Es mi tierra trujillana, orgullo de mi nación Porque fueron varios pueblos los que visitó Simón Si tú vas para Santana allí verás a Morillo Abrazado con Bolívar, aquel que nos libertó Es mi tierra trujillana, orgullo de mi nación Porque fueron varios pueblos los que visitó Simón Si tú vas para Santana allí verás a Morillo Abrazado con Bolívar, aquel que nos libertó Cuando llegues a Trujillo En lo alto encontrarás la patrona de nosotros Que es la Virgen de la Paz Y si lo que quieres paz te invito para irnos tú Allí está José Gregorio, el siervo de mi Jesús Bendíceme a mí por siempre, te lo pido mi doctor Para seguirte cantando con humildad y con amor Para seguirles nombrando los pueblos de mi región No olviden a Nikita o Balbuarte de mi nación Se libró una gran batalla para nuestra independencia Así lo dice la historia y lo comenta la gente Llegamos a Boconó, el jardín de Venezuela Así lo dijo Bolívar cuando visitó esta tierra Allí podrás encontrar monumentos naturales Sus mujeres tan bonitas que adornan todas sus calles ¿Cómo la podría olvidar? Si esta es mi tierra natal Y cuando estoy lejos de ellas me dan ganas de llorar Y ahora para culminar vamos a tomar conciencia Quiere más a tu región como parte de tu esencia